88 fotografías captan momentos y personajes relevantes de la primera mitad del siglo 20 en españa una muestra de la obra del reportero gráfico y fotorretratista alfonso sánchez garcía conocido profesionalmente como alfonso los temblores que se han producido esta noche han quitado el sueño a más de uno que se ha despertado sobresaltado los vecinos de la localidad de a hoy también sintieron un leve movimiento en torno a las 5 de la mañana un movimiento sísmico fue el protagonista de anoche se registró un temblor de magnitud 3,3 y con epicentro al norte del izoain nos encontramos aquí en el albergue joven horreaga roncesvalles compartiendo mesa con los peregrinos que forman parte del programa acobeo joven 2004 tras el primer contacto para conocerse entre ellos llegó el brindis amistad y compañerismo son los elementos indispensables en esta aventura este bob dale ya tiene dueños mañana se irá a palencia con la familia que ha decidido adoptarle por desgracia muchos son los que optan por abandonarlos en la carretera una inconsciencia por parte de los dueños ya que pueden originar accidentes de tráfico por suerte existen protectoras de animales y guarderías que recogen y amparan a estos vagabundos el canto de loco presenta en esta gira su último trabajo estados de ánimo publicado el año pasado este disco está compuesto por canciones de estilos abiertos y gran variedad de ritmos que van desde la balada al pop rock las temperaturas volverán a subir en todas las comarcas siendo en pamplona la temperatura máxima de 33 grados la secuencia de imágenes del meteosat muestra cómo las tormentas se desplazan hacia el nordeste del país el mapa isobarico previsto para mañana muestra la presencia de las altas presiones sobre el sur del continente una nueva borrasca se situará en el atlántico la recta final del mes se presenta bastante tranquila y calurosa entra una nueva masa de aire cálido que va a bloquear el paso de nuevos frentes por lo que los próximos días se presentan de nuevo muy soleados y calurosos este bordón o bastón que llevan los caminantes se va turnando como la antorcha olímpica el grupo que hace la siguiente etapa hará lo mismo hasta llegar el 15 de septiembre a santiago de compostela un archivo que abarca más de 50 años de la vida española y cubre acontecimientos y personajes de la monarquía de alfonso xiii la dictadura de primo de ribera la segunda república la guerra civil y la primera década de la posguerra y la dictadura de franco entre un 3 y un 5 por ciento de los niños españoles puede padecer hiperactividad un problema que afecta más a los varones y que se manifiesta con una gran impulsividad un movimiento excesivo e incapacidad para atender otros animales se quedan al cuidado de estas protectoras pero por poco tiempo si no se adoptan el futuro que les espera es cruel algunos se deprimen y deben ser sacrificados realiza sueños pero son reales para que sean compartidos por todos josé ulibarrena escultor entrañable y muy querido en el pueblo está convencido de que su arte penetra en los vecinos de hoyo su última obra es seyac ubicada a la entrada de la localidad y que representa las seis merindades lo que de origen era el reino de navarra numerosos personajes famosos de la época como antonio machado federico garcía lorca y valle inclan son algunos de los retratados una exposición en la que también quedan reflejados militares toreros actrices y vedettes esto implica que algo más de 7.000 plazas de aparcamiento público gratuito pasarán a ser de pago han cuantificado las pérdidas económicas que esto les puede suponer 30.000 plazas al mes cada ocho horas eso es el coste en principio que tiene él venir a aparcar aquí como decía el anuncio no le abandones él jamás lo haría d e e Gracias por ver el video.